Finalmente, quiero invitar a todos los presentes a que escuchemos con toda solidaridad y respeto el último pase de lista de estos tres policías estatales que ofrendaron su vida por guerrero y que por siempre vivirán en nuestros corazones. Oficial Alejandro Hernández Bautista ¡Presente! Policía Tercero Arnulfo Palacios Pazón ¡Presente! Policía Acreditable de Operaciones Sabino Casiano Vargas ¡Presente! Descansen en paz. Muchas gracias a todos. Quiero, ante todo, expresar mi más solidario saludo a las familiares y los familiares de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que despedimos hoy, junto con todas las corporaciones que han sido solidarias en estos tiempos en el estado de Guerrero para enfrentar la etapa violenta. Quiero decirle al oficial Alejandro Hernández Bautista al policía Tercero Arnulfo Palacios Pascual y al policía Acreditable de Operaciones Sabino Casiano Vargas que el gobernador del estado está aquí en este lugar y está con sus familiares con sus esposas con sus hermanos con sus hijos y con sus hijas y que para el gobernador del estado este acontecimiento viene a afianzar nuestra convicción de que Guerrero hoy más que nunca requiere de una gran determinación para seguir adelante Guerrero necesita hombres necesita mujeres con la determinación con el valor como el de Alejandro Hernández Arnulfo Palacios y Sabino Casiano